Tenemos a Alejandro Blain. Alejandro fue director del observatorio Asociación Amiga de la Astronomía durante 28 años. Ejerció tareas docentes en el Instituto de Formación Docente de Saladillo de 25 de mayo en la carrera de profesorado de física. Fue capacitador en CEPA y también, bueno, como observador tiene publicaciones en revistas internacionales de astronomía y en el boletín de la Asociación Argentina de Astronomía. Bueno, publicaciones también en la revista del observatorio. Y vamos a hablar sobre el retorno de los chicos y de las chicas al observatorio. Alejandro, ¿cómo estás? Buen día, Elena. Buen día, Julio. Bien, por supuesto. Qué lindo tenerte acá, Alejandro. ¿Recordás que estuviste una vez en mis primeros programas de Sintori Educar, verdad? Sí, recuerdo. En aquella oportunidad fui. Muy bienvenido esta mañana. Una alegría tenerte acá de nuevo. Igualmente, estar con ustedes. Hola, Alejandro. Bienvenido. Bueno, justamente, ¿no? Dos años después vuelven los chicos al observatorio. Contanos un poco sobre este evento. Sí, es que uno se imagina de todo, estar listo para enfrentar cualquier cosa, pero nunca me imaginé un parate como el que generó la pandemia, ¿no? Claro. Y sí, más que contentos, ansiosos también de volverlos a verlos entrar, ¿no? Es que los recibimos de todos los niveles, ¿no? Desde el jardín inicial a nivel terciario, justamente. Y fue muy difícil encontrarnos sin esa actividad. Y bueno, ya pasó. Ya estamos listos para que vuelvan, ¿no? Exacto, exacto. Volver a recibirlos. Y Alejandro, ¿cómo pensaron este retorno? ¿Qué actividades están pensando? Sí, de lo que era común, vamos a recortar un poco la duración y el volumen de los contingentes, ¿no? Pero en cuanto a los contenidos, por ahí lo que más destaco, lo único que nos dejó a favor la pandemia, es esto de las comunicaciones, ¿no? Las reuniones por Zoom también. Entonces, aparte de la que ya tenemos programado, que muchos nos conocen, ¿no? Qué temas, qué propuestas didácticas, porque ya nos conocen de hace tiempo, lo que empezamos a ofrecer es un contacto previo, ¿no? En el caso necesario de que no nos conozcan, ¿no? Para poder generar, aparte de las ya preparadas, alguna propuesta que se ajuste mejor a la necesidad, ¿no? De que el docente esté trabajando en clase. Claro. O sea, ¿van a ser encuentros por Zoom también? ¿Van a ofrecer? También lo tenemos propuesto, ¿no? Si por el momento, ¿no? Todavía hay gente que no quiere salir, podemos desarrollar actividades directamente por Zoom, ¿no? Pero preferimos que vengan, o más. También puede ser híbrido, ¿no? Porque una cosa es lo que... una necesidad de algunos temas específicos. Y la visita al observatorio, sabés que incluye estar en contacto con instrumentos históricos de la astronomía, no solo de la Argentina, sino de nivel mundial, ¿no? Como es el telescopio de la cúpula cimeférica, el telescopio Gautier, que ya pasó los 140 años, ya está en los 140 años, mejor dicho, ¿no? Y fue uno con los que se midió la distancia entre la Tierra y el Sol, que es un dato fundamental. Sin ese valor no se pueden medir distancias a otras estrellas. Sí. Sí. Y Alejandro, y bueno, de las visitas, las que han hecho históricamente, digamos, si querés contarnos un poquito en qué consisten, para quienes no conocen, cómo son las visitas, qué instrumentos usan. Mirá, en el salón, ¿no? Tenemos un sistema que genera un cielo virtual, o sea, es la misma tecnología que usa el planetario de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y lo aprovechamos como un gran recurso para aprender a detectar objetos en el cielo, ¿no? Es como si estuvieras mirando el cielo a simple vista, tanto de día como de noche. Entonces, aprendemos, les enseñamos, ¿no? A detectar a simple vista, a diferenciar las estrellas de los planetas, a ver cómo se le ingeniaron, ¿no? En la antigüedad, cuando no existían los relojes, para determinar la duración de un año, determinar las fechas con precisión, ¿no? Te permite acercarte, ¿no? Ver de cerca a algunos planetas, ¿no? A todos los que quieras, en realidad. Es decir, es una herramienta muy poderosa. También contamos con un modelo planetario mecánico, del Sol, Tierra, Luna, y esto, de una manera muy concreta, ¿no? Nos permite explicar, de una manera muy clara, los movimientos de la Tierra, ¿no? Y la idea no es que damos una clase continuamente, sino que lo que estamos buscando es que lleguen a las conclusiones los chicos, ¿no? O sea, les vamos mostrando algunas características importantes de los movimientos y que, por ejemplo, ellos mismos nos puedan decir por qué es que la Tierra tiene estaciones, ¿no? O aprendidos estas características de los movimientos, si hoy viene un eclipse, ¿cuándo debería ser el próximo? Claro. Si buscamos que ellos lo resuelvan, no se lo contamos nosotros. ¿Cuáles son las preguntas más habituales que suelen hacerte los chicos? ¿Cuál es el mayor interés que venís observando en los últimos tiempos? Mirá, una pregunta que hacen los chicos y que me parece muy inteligente es, ¿por qué los planetas son redondos, no? Y se repite muchas veces esa pregunta. Porque por ahí uno ya lo toma como algo natural, pero bueno, hay un fenómeno natural entonces que lo genera, ¿no? Que las estrellas y los planetas sean casi esféricos. Y es parte de la definición del planeta actual. Fíjate que si está incluido en la definición del planeta, es muy importante, ¿no? ¿Y qué otra pregunta te hacen, Alejandro? Que nos gusta saber de la voz de los chicos. No, acá pues están las noticias que ahora te bombardean, que te llegan por todos lados. Y también pensando que las agencias internacionales, ¿no? Se mueven mucho por marketing. Sí, te preguntan sobre las misiones en Marte, ¿no? Y porque es una noticia atrás de la otra. Claro. Entonces se nos lleva a nosotros a replantear algunas cosas. Por ejemplo, acá en la Tierra medimos las alturas respecto del nivel del mar. Y en Marte no hay mar. Entonces, ¿cómo se determinan las alturas? Los chicos saben que por ahí en Marte está el volcán más grande del sistema solar conocido, ¿no? El Monte Olimpo, que es la diferencia de altura de casi 23 kilómetros. Casi el triple del Everest, ¿no? De la montaña. Y bueno, entre las preguntas de ellos, ¿no? Y estos nuevos bombardeos de información que llega de la investigación científica actual, también nosotros nos ayornamos y proponemos nuevas preguntas como para trabajar con ellos. Sí, la verdad que estos contenidos siempre para los docentes también es un desafío, ¿no? Porque los chicos efectivamente vienen con ese tipo de informaciones de las lunas, de Saturno, de Cúpiter, información que escuchan. Pero bueno, también es difícil por ahí para los docentes dar a veces respuesta a estos contenidos que son por ahí tan específicos o que se van actualizando tan rápidamente, ¿no? Por eso siempre el observatorio me parece que es un lugar interesante también para ir a profundizar esos temas que suelen surgir también a veces en clase y abordarlos. Y bueno, la verdad que también lo trabajamos con estudiantes de profesorado. Nosotros vamos siempre ahí, Alejandro nos recibe. Y también, digamos, siempre es un espacio. Nosotros trabajamos previamente algunos contenidos y vamos ahí, bueno, y profundizamos en algunas cuestiones. La verdad que la visita es súper, súper interesante. Alejandro, ¿están también con... reciben, digamos, a público en general? Sí, los viernes y los sábados. En la página web, en la sección visitas, pueden ver las condiciones, ¿no? Porque es necesario que esté espejado. Tienen un teléfono un poco antes para comunicarse. Los que no están muy lejos pueden aprovecharlo. Claro. Y la idea es poner el ojo en las cosas más interesantes para los que miran por primera vez. Y por suerte, por estos meses, ¿no? Todo este mes, el que viene, en noviembre, tenemos a Júpiter y a Saturno, bien altos en el cielo, ¿no? En el horario de la visita. Y es una cosa espectacular, ¿no? Los que ven por primera vez los anillos de Saturno no se los van a olvidar nunca más en su vida. Conozco más de un astrónomo profesional que ha decidido su carrera al ver esas cosas, ¿no? A través de un telescopio. Yo no me olvido, Alejandro, esa respuesta que me dice cuando yo te pregunté. ¿Cómo surgió tu interés por desarrollar esta carrera en la que llevas tantos años? ¿Dónde aparecen estas ganas de estudiar el universo? En el Delta, el Paraná. Al ver esos cielos espectaculares. Si bien hablábamos de otro nivel de iluminación en las ciudades, ¿no? Ya en el cielo de una ciudad como Buenos Aires, en los 60 del siglo XX, ya se veían pocas estrellas, ¿no? Entonces el contacto directo casi todos los fines de semana en el Delta me hizo preguntar, ¿no? O sea, ¿qué es todo eso? O sea, conseguí mi primer librito en la librería del barrio sobre el tema. La llegada del hombre a la luna. Pasó todo muy rápido, ¿no? Y bueno. ¿Ibas a pescar con tu papá al Paraná? No a pescar. No a pescar. Pero era pasarla bien, ¿no? En un lugar alejado de la ciudad. Claro, claro. Bueno, a veces, bueno, el tema de la curiosidad, ¿no, Julio? ¿Cómo va surgiendo en los chicos estas inquietudes que no sabemos a dónde terminan, ¿no? Es una cosa que siempre le decimos por ahí. Para no pensar que los que siguen una carrera científica son personas especiales. O que tienen una inteligencia privilegiada. Eso no es así. Estudiar física, astronomía, o cualquier otra carrera universitaria requiere del mismo empeño, que es, como decimos nosotros, entrarse en una silla un rato largo y estudiar, practicar, aprender los métodos. Y a la larga se tiene que conseguir. Claro que sí. Bueno, ¿le vamos a un corte? Nos esperás un ratito, vamos a escuchar un tema que tiene que ver con todo lo que estamos charlando, un tema musical. Nos esperás un ratito y volvemos a conversar. ¿Te parece bien, Alejandro Uley? Sí, cómo no, Elena. Bueno, entonces, polvo de estrellas por Jorge Drexler. Qué lindo este tema de Jorge Drexler. Porque, bueno, estábamos hablando sobre, de alguna manera también, sobre las estrellas acá con Alejandro Uley, ¿verdad? Y de la Asociación Amigos de la Astronomía. Julio. Exacto. Sí, Alejandro, continuamos un ratito más charlando, aprovechemos. Estábamos viendo que hoy es la noche de los museos. No sé si el observatorio tiene alguna actividad planeada para eso. La pienso es que estoy yendo durante el día a preparar cosas y no, no creo que, por lo menos, no va a ser igual. Diría que, por favor, entren a la página. Bien. www.amigosdelaastronomía.org, ¿no? Bien. Porque, sé que no va a ser lo mismo en todo caso. Claro, claro. Bueno, perfecto. Y Alejandro, bueno, están también, además de la visita de contingentes escolares, que, bueno, reiteramos la invitación a todos y todas y todos los chicos, las chicas, a los docentes que vuelvan a contactar al observatorio para coordinar la visita desde nivel inicial a nivel terciario, ¿están también ofreciendo cursos, están empezando de vuelta con ese tipo de actividades o todavía están organizando? Estoy escuchando casi, muy bajo. Bueno. A ver, vamos a ver de nuevo ahora. Sí, sí, sí. ¿Por? Bárbaro. Bueno, no, te preguntaba si además de la visita de los contingentes escolares y demás, están empezando también a retomar toda la cuestión de los cursos que ofertan al público. Los cursos todavía siguen siendo a través de las plataformas tipo Zoom, ¿no? De a poco espero que ahora sí, porque este fue un paso importante, habilitar de nuevo los lugares que habíamos dejado de usar, ¿no? Porque tuvimos también que adecuarlos, ¿no? Generar ventilaciones forzadas, ¿no? Y sí, también se han retomado otras actividades en la institución, ¿viste que hay? Tenemos desde un taller de óptica y uno de mecánica donde los hoyos se construyen en sus propios telescopios, es decir, es un observatorio astronómico completo, también tenemos una biblioteca, ¿no? Que es abierta al público y eso esperamos poder también recuperarlo en breve tiempo, es decir, fue un parate total para nosotros, y nos está costando mucho la reapertura, ¿no? Claro, claro. Bueno, sí, seguramente de a poco, pero está bueno también que la gente sepa todo lo que se estaba haciendo, que se venía haciendo en el observatorio, que no solamente se trabaja con los contingentes escolares, sino también este tipo de cursos, de talleres. para los que les gusta mirar el cielo y tienen esa chispa, el observatorio es un lugar más que esencial, ¿no? para desarrollar todas esas ganas, porque es como te decía, un lugar completo, ¿no? Uno puede, tiene tantos aspectos, lo que te puede generar esto de mirar el cielo, que solamente una institución como amigos de la astronomía están contempladas. Estaría bueno que digamos la dirección, porque es un edificio que está emplazado en un lugar particular y que muchas veces uno pasa de largo y no lo llega a ver realmente, ¿no? Alejandro, ¿dónde están ubicados? Contamos. Estamos en el Parque Centenario, ¿no? Enfrente nuestro tenemos también a la Fundación Leruar, ¿no? Es Avenida Patillas Argentinas y Antonio Machado. Sí. Sobre el parque. O sea, Antonio Machado es la esquina de enfrente. Sí. Perfecto. También, bueno, están en redes, ¿cierto? Así que también las y los oyentes pueden buscar el contacto también de la asociación por las redes. Y Alejandro, también realizaban en algún momento actividades de investigación, ¿verdad? Sí, eso es continuo. ¿No? ¿Y? hemos publicado, te decía, hace poquito en la revista más importante de la astronomía observacional, ¿no? O sea, que para un científico una cosa invaluable son los datos, ¿no? Claro. Entonces, cuando uno, como aficionados, podemos trabajar en campañas de investigación que llevan adelante los profesionales, ¿no? como observadores, decimos, fíjate que en el método científico, observar no es nada más que mirar, ¿no? O ver, ¿no? Sino que es transformar la naturaleza en números, ¿no? Y a partir de todos esos datos generar algún modelo, ya sea tanto para ver que en la naturaleza ese objeto modelado existe o ayuda a corregir modelos que estaban previamente ya pensados, ¿no? Y en eso la participación del aficionado es muy importante porque el aficionado tiene tiempos que los profesionales no. Y nosotros por ahí podemos estar toda una noche con una estrella, ¿no? Sí. Y sostener eso a lo largo del año o hacerlo en diferentes años y eso al profesional le cuesta muchísimo porque ellos viven de sus propias publicaciones, ¿no? Claro. O sea, eso trabajamos en estrellas, en asteroides, son ramas bien distintas de la astronomía, ¿no? Hoy en día, pero por la historia, por quienes han generado esos primeros contactos, ¿no? Claro. es que nos hemos especializado en eso. Bueno, buenísimo. Alejandro, la verdad que es una alegría la reapertura del observatorio. Está bueno también que demos a conocer todas estas actividades que el observatorio hace, invitar de vuelta a las y los docentes a visitar el observatorio, a coordinar la visita para contemplar un poco ahí primero en esa especie como de microcine, ¿no? La sala donde se proyecta a través de, bueno, del proyector el cielo, digamos, a través de la aplicación del estelarium. Bueno, y con todos los instrumentos que el observatorio tiene adentro, la verdad que la visita es hermosa, está también, se suele, nosotros cuando vamos con las y los estudiantes, Alejandro nos muestra también el observatorio, perdón, el telescopio que está en la cúpula y nos invita también a ir a observar por el telescopio el fin de semana, así que, bueno, Claro, lo importante, sí, los que vienen durante el día, ¿no? en el horario escolar, todos se llevan invitaciones para que puedan volver un fin de semana por la noche a mirar por este telescopio histórico, ¿no? Y que aparte es un telescopio enorme, ¿no? Acá publicamos las fotos, así que, la verdad que es una belleza esta visita desde lo teórico y desde lo práctico, porque la verdad que impacta absolutamente y más estando emplazado en la propia ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que por ahí no se hubiese en otro lado, pero... en el centro geográfico de la ciudad, es muy impresionante, la verdad, está muy lejos del observatorio porque están casi todos a la misma distancia, ¿no? dentro de la ciudad. Claro, claro. Bueno, Julio, vamos cerrando entonces. Claro. ¿Querías comentar algo más, Alejandro? Ah, pues me estabas preguntando, discúlpame. No, digo, si querías comentar algo más y ya vamos cerrando esta charla. Primo, por ahí, recargar lo de la página por ahora, porque ahí está el correo electrónico, entran a la página, ahí dice en la sección visitas, está diferenciado en público y escuelas, bueno, y en escuelas, ya tienen para descargar también un PDF que explica lo que tenemos preparado y que también ahora tienen la posibilidad de que podemos ajustar todavía mejor las propuestas según la demanda, según la necesidad específica de algún docente. Se va la voz un poquito. ¿Hola? Sí. A ver, repetí lo último, por favor. Vigo que entrando a la página web, ¿no? En la sección visitas, pueden hacer tanto la comunicación, ¿no? Porque hay un correo, ahí está la dirección de correo electrónico para que nos escriban, está el número de teléfono al que pueden llamar. Sí. Bárbaro. Creo que eso... Nosotros acá lo publicamos en el Facebook de Sintonía Educal para quienes quieran acceder y hacer la visita. ¿Ustedes van a funcionar en enero y febrero o cómo va a ser? Mira, generalmente nos cerramos por vacaciones, o sea que la visita... Y en diciembre esperamos hasta el último día de clase recibir contingentes también. Perfecto. Bien. Bueno, Alejandro, te agradecemos un montón y una alegría que la reapertura del observatorio. Yo también muy contento. Por las dos cosas, por charlar con ustedes y por la reapertura a los contingentes escolares. Les agradezco mucho la entrevista. Gracias.